Voy a resolver la actividad 12, te repite más que, de una situación de aprendizaje de la Junta de Andalucía para la asignatura de computación y robótica. Esta situación se llama Adiós Agenda Escolar Adiós y estamos en el punto 4.3. Estamos en un proyecto que se llama Prueba de App Inventor y le vamos a poner una pantalla para probar bucles. Entonces, aquí en diseño podemos añadir una ventana que se llame como nos piden. El primero, necesitamos un botón para que un bucle empiece a contar desde 1 hasta una cantidad que haya en un campo de texto. Y los números tienen que aparecer en una etiqueta separado por guiones. Pues necesitamos tres elementos, botón, etiqueta y campo de texto. Entonces, cuando hagamos clic en el botón, tienen que pasar cosas en nuestro evento. Tiene que pasar un bucle. El bucle lo tenemos aquí. Era un número concreto de veces, ¿no? Bueno, no tan concreto. Había que hacer las cosas desde 1 hasta, no 5, sino lo que venga aquí en el campo de texto. Y ahora, de uno en uno, se van a escribir en una etiqueta separada por guiones. Así que cada vez que pase por aquí, vamos a escribir este numerito que está aquí. Vamos a coger la que está en una etiqueta. O sea, su texto va a ser este, ¿no? Bueno, pero claro, la siguiente vez que pasa, la primera vez va a ser uno, la siguiente va a ser dos, pero me voy a machacar. Yo quiero que vaya uniéndose uno a otro. Y separado por guiones. Así que unir me suena a unir. Y guiones me suena a esto. A ver cómo lo ponemos. Bueno, habrá que coger lo que había antes en la etiqueta. Que la estamos usando como si fuera una variable, ¿no? No necesitamos variable en este caso. Habría que unir lo que había antes en la etiqueta con un guión con el nuevo número. Que solo tiene sentido esta variable dentro de este bucle. Ya está, ¿no? Vamos a ir desde uno hasta el número que nos pida, añadiendo lo que había en la etiqueta, un guión. Y así se queda. Repetir siete veces, hola. Probamos un botón que al cliclarlo se escribe saludos, hola. Repetido siete veces, separados por espacio. Este es más fácil que el anterior. Porque es del uno al siete. Así ya vamos a pasar por aquí siete veces. Y lo que hay que escribir siempre es hola. Separado un espacio, ahí lo lleva. Vamos por tres. Bueno, pues vamos a repetir una multiplicación para elevar una cantidad que venga en un campo de texto a diez. O sea que multipliquemos diez veces ese número que nos den por sí mismo y aparezca una etiqueta. Es algo que hay que hacer diez veces. El valor me lo están dando en un campo de texto. Este es mi valor. Y tengo que multiplicar por sí mismo diez veces. Bueno, multiplica hasta por aquí, ¿no? Pero piensa, piensa. Lo mismo se necesita una variable, ¿no? Yo voy a usar una variable que se llame valor, por ejemplo. Puedo dar un valor cualquiera. Y en cuanto me hagan clic, le voy a dar a esta variable el valor del campo de texto. Y la voy a dejar ahí, este valor guardadito, pausarlo luego. Entonces yo quiero que aparezca la etiqueta, el texto, que sea el resultado de multiplicar el valor que me han dado, que lo tengo aquí guardadito, por el valor que voy teniendo. Vamos a ver si esto funciona. El valor que voy teniendo lo puedo ir almacenando aquí en la etiqueta. Venga, vamos, cuando uno lo tiene claro, pues mira a ver si esto funciona. Esto inicialmente vale cero, ahora vale el valor que me han dado. Y ahora digo, oye, el valor que me han dado. Y la etiqueta no tendría nada. Pum, me mete error. Así que vamos a hacer otra cosita. Vamos a ponerle aquí a la etiqueta este mismo valor. Vale, entonces, el valor que me dan en el cuadro de texto, lo guardo en una variable aparte y en la etiqueta. Y ahora digo, oye, el nuevo valor de la etiqueta va a ser la multiplicación de estos dos que son iguales. Así que ya lo he multiplicado dos veces. La siguiente vez que pase por aquí, ya habrá estado esto multiplicado dos veces. Y lo volveré a multiplicar por su valor. Y irá a una tercera. O sea, si te das cuenta, la segunda vez que paso por aquí, ya llevo multiplicado tres veces. Así que esto va a ser a nueve. Muchas veces se programa así. O sea, se hace unas ideas y las vas modificando hasta que te cuadra. Pues no era tan fácil. Vamos al cuarto y último. No cuenta atrás. Programa un botón que ejecute un bug que empieza a contar desde una cantidad que introduzca en un cuadro de texto hasta cero. Venga, hasta aquí. Esto es facilito. Entonces quiero empezar a contar desde un numerito que tendré aquí. En vez de uno, voy a empezar a contar desde un numerito que me den en un cuadro de texto. Ya, hasta cero. Esto si lo dejamos así, no hace nada. Hay que poner aquí, menos uno. Para que vaya de uno en uno, pero cuenta atrás. Ahora, los números deben disminuir de uno en uno. Bien, lo que he hecho. Y escribirse al completo en una etiqueta. Separado por guiones medir. Bueno, pues nada. Vamos a coger la etiqueta que estamos usando. El texto. Vamos a coger ahora el verde oscuro también. Bien, entonces, el valor que yo quiero que sea la etiqueta, ya esto me suena de antes. Va a ser unir el que tenía antes, el separador que me están diciendo, que es un guión, y el nuevo número. O sea, el número de aquí, que es el que va a ir disminuyendo desde el valor que diga el usuario hasta cero. De uno en uno, cuenta atrás. Esto me va a dejar un guión al principio y ya está. Si no te gusta este guión al principio, pues se podría quitar. Lo hacemos. Venga. Y ya lo dejamos. Podríamos usar esto de aquí. Vamos a coger un segmento. Queremos coger todos los caracteres, excepto el primero que este se me ha colado ahí que no quería yo para nada. Cuando no sepáis cómo usar algo, os ponéis encima y os sale. Dice que el 1 indica el principio. Entonces yo quiero que me lo coja desde el elemento 2. Y la longitud que quiero coger será todos menos 1. O sea, que tengo que coger la longitud que tenga esta etiqueta. Le restamos 1. Esto ya es para notar. Vale, pues tengo un montón de caracteres. Uno menos es lo que yo quiero obtener. Pero empezando por los dos. O sea, coge todos menos el primero. ¿De qué texto? Pues de este. Y ese va a ser mi nueva etiqueta. Por supuesto, fuera del bucle. Una vez que ya tengo todo lo que yo quería, le quito el primer carácter. Y así lo dejamos. Un saludo y gracias por la atención. Y así lo dejamos.